No, alguna de estas empresas hizo negocio pues justamente con Illa, no lo hizo nunca con la Comunidad de Madrid. Pero vamos, él efectivamente estaba intermediando entre empresas privadas, es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la administración pública en primer lugar y luego lo que no tiene nada que ver es con la señora Ayuso, porque la señora Ayuso, pues oye, es su novio, ¿no? Y su novio pues tiene actividades empresariales, pues como en fin, en España se pueden tener actividades. Aquí lo extraño es que ese asunto, que es una declaración de Hacienda, haya salido publicado, haya sido filtrado. Antes lo decía con mucha contundencia y mucha claridad Don Alejo y de Alcuadras, esto es un delito. O sea, que se publique una información confidencial, que tiene que ser confidencial de una persona y de Hacienda, solamente de la agencia tributaria y de esa persona, eso es un delito. Entonces, la verdad es que yo, si fuera el novio de la señora Ayuso, le ponía una demanda a la agencia tributaria, no sé si a la ministra de Hacienda, que además, fíjese usted, la ministra de Hacienda, antes de que salían publicadas las informaciones, ella ya estaba comentando lo que según decía se había publicado, que era mentira, todavía no se había publicado. Ella estaba diciendo, ella estaba diciendo ya, se ha publicado, no se había publicado todavía nada, pero claro, ella lo había filtrado, porque tiene toda la pinta. Y eso es gravísimo, que una ministra de Hacienda esté filtrando los datos personales de un ciudadano, que son datos que tendrían que estar absolutamente, sabes, protegidos, están protegidos por la ley de protección de datos, a mí eso me parece gravísimo. Y alguien debería entrar ahí y luego interponer una demanda porque se está haciendo daño a una persona, simplemente por el hecho, en este caso, que es novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ve que no tiene derecho a tener ningún novio, ni a tener hermanos, ni a tener padre, ni a tener madre, porque todo lo que tenga, finalmente, pues, no sé, va a salir trasquilado, porque van a ir a todo su entorno para tratar de hacerle daño como sea.